Este día comenzaron a aplicarse las medidas de seguridad en la Universidad del Valle de Sula. La UNABS ha tomado una serie de medidas producto de las acciones que se dieron en meses anteriores, donde una joven estudiante fue violada y algunos alumnos asaltados. Es un día histórico para la Universidad en el Valle de Sula y a nivel nacional también, porque UNABS es el primer centro donde se va a hacer la entrega formal de carné y de esta forma también estamos intentando reforzar la seguridad dentro del campus, como ustedes ya lo habían mencionado, luego de varias medidas que también se han adoptado para cuidar la integridad física de los estudiantes. A partir de las 9 de la mañana se va a estar haciendo la entrega de este documento de identificación para los estudiantes de enfermería y medicina, que son alrededor de 2012. Los que están matriculados en este primer periodo académico será en el edificio 5, auditorio número 1, y se les está pidiendo a ellos su cédula de identidad o su partida de nacimiento con alguna identificación donde muestren su fotografía. ¿Cómo será este proceso? La gente de la DGT, de tecnología y también del registro de la universidad, ya tiene instalado un equipo en el auditorio, donde los estudiantes una vez que ingresen muestren su cédula de identidad, van a pasar por cuatro estaciones dentro del auditorio donde les van a hacer la verificación de estar matriculados, luego les van a hacer la toma de la fotografía y luego pasan en unas impresoras que la universidad tiene aquí ya instaladas para que se les imprima el carné y se les entregue. ¿Será plastificado el carné? Será plastificado, como lo decían las autoridades en semanas anteriores, tiene un código de seguridad también que lo hace auténtico y tiene una vigencia de cinco años. Así es, y esa fue una de las cosas que se llevó su tiempo en poder verificar, de que el carné sea algo exclusivo, tenga sus códigos de seguridad y de la misma manera se está trabajando para los demás accesos, buscar estrategias de tanto el ingreso de vehículos como de peatones visitantes sea registrado de forma exclusiva. Posteriormente, con las otras áreas, ¿cómo se hará? Esta entrega va a ser un examen de cómo se va a realizar la entrega para las carreras restantes, que son alrededor de 20, pero se sabe que será en el segundo periodo académico donde se va a hacer la entrega. Se va a hacer un calendario similar a este, que por cierto hoy se entrega a las carreras a los estudiantes de cuenta 77 del 2008, y de ahí se va a hacer el comunicado para el resto de las carreras. Por eso se le hace el llamado a los estudiantes de manera diligente de que hagan la denuncia, sea cual sea el tipo de actividad extraña que ellos presencien o sean víctimas, que lo hagan a las autoridades correspondientes, tanto el comisionado universitario, la subdirección de desarrollo estudiantil, y también hay números de teléfono a los cuales ellos pueden llamar. Hay un correo que es denunciasunaves.edu.hn, donde anónimamente ellos pueden hacer sus denuncias. Estamos buscando erradicarlo, estamos buscando reforzar las medidas. O sea, cualquier persona puede ser que esté haciendo este tipo de actos vandálicos dentro de la universidad, pero denunciando podemos dar más rápido con ellos y erradicarlo de alguna forma. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Les informó Edio Andino.